En realidad lo que estamos haciendo es formalizar una nueva entrega de instrumentos. Ustedes saben que tenemos funcionando en este momento la Orquesta Municipal Florencio Constantino, que tiene cerca de 23 chicos aprendiendo a interpretar la música con el violín, otro tanto con celos y también con instrumentos de viento, pero en menor número. Eso es lo que le dará formación a la Orquesta Florencio Constantino, los profesores Raúl Gómez, María de la Paz, Sanpier y Mariana Aguirre son los encargados de esta formación musical y necesitábamos instrumentos porque el año pasado se hizo una compra y por suerte los chicos superaron a los instrumentos. Así que una segunda compra que dispuso el Intendente, que era muy importante en volumen, algunos instrumentos llegaron, otros están llegando, pero habla de 18 violines, 7 celos, 10 flautas y complementamos esa compra con los instrumentos que ustedes van a ver, tienen distintos tamaños, son de medio, de 3 cuartos, de 4 cuartos, depende el tamaño del niño que los ejecute y también están viendo instrumentos de percusión variados como metalofones, silofones, bueno, todo tipo de instrumentos hasta guitarras pequeñas que conforman los instrumentos del taller de ensamble musical que con chicos de 3 años en adelante, desde el año pasado también tenemos aquí en el Centro Cultural. Y en la próxima entrega de instrumentos de la próxima semana vendrán los bombos legueros, las cajas rítmicas, el saxo para la banda municipal y todo el resto de los instrumentos de percusión que utilizan los adultos son para la formación que Jorge Fronti tiene de la tercera edad. Así que el total de instrumentos es mucho, la inversión también es importante y bueno, hay nuestros chicos y adultos contentos porque llegaron los instrumentos. Evidentemente, bueno, una importante inversión para, bueno, de alguna manera fomentar que los chicos tengan la posibilidad de aprender música y diferentes facetas artísticas. Así es, habíamos decidido crear esta, tener esta posibilidad de tener la orquesta propia de nuestro Centro Cultural y obviamente para eso tenemos que suministrar los instrumentos musicales necesarios de acuerdo a lo que los profesores nos están indicando y esto era una inversión a realizar en el momento que fuera necesario, así que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Para nosotros la música es importante, de hecho que este Centro Cultural pueda tener su propia orquesta es un objetivo y bueno, hay que trabajarlo desde abajo. Queremos que chicos comiencen acá a aprender música, este tipo de instrumentos y que pueda ser mañana una orquesta constante, digamos habitual de este Centro Cultural. Así que estamos contentos de haber podido llegar a esta etapa y seguiremos acompañándolo a ellos y a los profesores de acuerdo a la demanda.